Ahí entramos todos en el encuadre, sí, creo que entramos todos en el encuadre, ¿no? Se ve la antena esa de televisión, la camioneta y mis antenas. ¡No! Es que allá atrás la tiene más grande, no puede ser. Mirá qué cacho de antena, no me dejará usar, aunque sea, no sé, para poner un lacito ahí arriba. Ay, qué horror. Pongo unos mucho y potro nada, y esto no es casualidad.